Creo que hicimos una buena temporada para afrontar lo que viene del torneo y bueno, estar siempre dispuesto a lo que pide el técnico. Bueno, y pelearla duro, ¿no? Digamos, con Pablo Vegetti, con Techera del delantero, con, este, aparentemente vendría otro, digamos, va a haber que pelearla. Sí, sí, más vale, siempre, siempre hay que pelearla. Es bueno que haya competencia, ¿viste? Para que todos estemos al 100% y demos lo mejor de cada uno y, bueno, poder ayudar al grupo de donde me toque. ¿El técnico ha hablado con vos respecto a eso, de las posibilidades, de las chances? No, 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 no habló, pero, bueno, sabemos muy bien que cuando esté la posibilidad dar al máximo siempre. ¿Cómo te imaginas con el toque estar, no? Uno imagina siempre al 100%, intentar dar lo mejor, pero sabemos que hay un factor que se llama Vegetti que le va a complicar un poco. Sí, sí, Pablo es un gran jugador, la verdad que está muy bien. Bueno, él fue el goleador del torneo pasado, así que tranquilo, yo tranquilo, entrenar, viste, al 100% siempre y, bueno, esperando la oportunidad. Igual en las prácticas, con los goles también vienen palo a palo, te digo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, eso es muy lindo para, bueno, para que haya, viste, competencia y cada uno nos podamos superar entre nosotros, así que es bueno. Han hablado de manejar esa famosa presión, porque a veces linda, a veces no, se va a jugar con cancha llena otra vez, un campeonato, pero esa presión de tener que ascender, no queda otra. Sí, sí, nosotros, bueno, tenemos claro que somos un equipo que, bueno, todos nos van a querer ganar, nosotros somos el equipo ascender, que, bueno, que tratamos de volver rápido primero y lo más antes posible. ¿Hay esa presión en el grupo? ¿Vamos que tenemos que ascender? ¿Se dice eso o está implícito en algo que se sabe que se tiene que cumplir? Claro, bueno, ya todos sabemos lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que, viste, para el campeonato que viene, bueno, el objetivo siempre es ascender, pero creo que la presión está en cada uno de nosotros, que, bueno, sabemos que tenemos que llevar a Belgrano.